¡Qué pasa gentucilla! De nuevo estamos aquí con Lords of the Fallen. No estamos exactamente en el mismo sitio en el que paré en el anterior vídeo porque por un fallo del navegador no se me ha grabado durante los últimos 10 minutos más o menos, que simplemente hemos seguido por el ala norte hasta llegar aquí fuera. No ha pasado nada importante, simplemente hemos conseguido las armaduras ligeras y pesadas, básicamente. Yo de momento sigo con la mía, no voy a cambiar. Creo que de armas no hay otro martillo que me valga. Ah, es un palo, vale. 25 de daño, hace más daño que el mío. ¿Por qué no? Vamos a probarlo. Aprovecharemos a ver si podemos hacer un poco de daño con esto. Y nada, básicamente he llegado aquí, he activado el punto de control este y es cuando me he dado cuenta de que no estaba grabando y he parado. Pero bueno, solo hemos perdido 10 minutos en los que no ha pasado nada, simplemente he ido por unos pasillos matando 2-3 bichos y poco más. Así que nada, seguimos a partir de aquí y a ver qué nos espera. Esta arma es bastante más rápida que mi martillo. Y... No está mal, hace bastante daño. Bueno, tenemos aquí este que no puedo usarlo. Bueno, supongo... Sí, seguiré con el bastón. Ahí está el gran Dullón. Que este... Lo he visto desde arriba y no sé si se va o se queda. No quiero que me sorprendan y quiero pelear con los tres a la vez. Veo que hay al fondo, arriba hay otro. Vamos a ir a por estos. Vale, ya lo podemos esperar que venga este. Vale, pero bueno. Vale, sí, con el bastón haciendo el ataque fuerte no le he hecho para atrás, no lo dejo... Vale, con el escudo puedo operar. Muy bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, tengo dos caminos, izquierda y derecha. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, aquí tenemos un monje. Que abramos la puerta. Vale. Si descubrimos cómo, vamos a ir por la derecha primero. Ahí tenemos a otro gran Dullón. No me queda mucha vida. A ver si consigo matarlo sin morir. Y luego ya uso la poción si es necesario. Sí, muy bien. Genial, genial. La vida no sé si sube sola por si acaso. Vamos a dar una poción. Perfecto. Y aquí está para abrir la puerta. Sí, creo que haré eso antes de... No sé si ir a la derecha primero. No, venga, vamos a abrir la primera. Vale. Y vamos a ver. A ver, esperemos que siga vivo. ¡Ay! ¡Oh, no! Creo que esa puerta está equivocada. Bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. Aquí arriba hay otro gran Dullón. ¡Uy, ¿y este? Este es más rápido que el anterior. ¡Uy, es bastante más rápido! Bueno, pero el 9-10 no me ha dado. Muy bien. Bien, bien, bien. Otro muerto. Vamos a abrir. Aquí esta se abrirá ya por la delante. Bien, esperemos que no llegue la invasión de monstruos. Ahora, esto... Vale, no hay nada dentro. ¡Oh! Aquí sí. Y aquí hay mucho espacio. Y supongo que allí... Algún monstruo grande o algo me encontraré. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a ir al monje. A ver qué... A ver qué nos dice el monje. Vamos a hablar con él. You... Help me. Please. What happened to you? A' A' Spider Venom. It burns like Adir himself touched it. Rip the wound and suck the poison out. To' Llega. It already spread. There's only one way to suck the venom. Separate the poison limb from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. Vete a ver a los jueces pronto. No lo puedo. No lo voy a hacer. Está en tus manos. Vale, a ver si vive. Bien. En tu cabeza sea así. Gracias. Es que se va a desangrar. ¿Cómo entramos en la ciudad? Necesitamos entrar dentro del edificio. Estoy buscando Antanas. Antanas está en la citadela. Pero las puertas han sido abiertas mientras los rogar comenzaron a desangrarse. Ahora es imposible entrar. Y si pudiera, no sé si encontrará alguien dentro. No sé si encontrará alguien dentro. En el cielo ha creado fuego, y algo ha caído en la torre. Creo que la torre de los jueces es la única manera posible para entrar en la citadela. Si no ha sido ya destruido. Tal vez... encontrarás una pasión allí. Vale. Meigas. Hay personas se alertan. Tienes ganarse셔. No no si duran este. Soy un monstruo healer. Y sí. Veo la sorpresa. liquor al surón. Debo tener producción. Bueno. Claro. Son en el laboratorio. Pero el lugar está lleno de las montañas. No. Por acá no puedo salir. No en la confianza. No es tratar. Oh, ¿le doy una poción o...? Bueno, quizá en el futuro me pueda ayudar a que esté vivo, no estoy muy seguro, así que... Vamos a darle una poción. Vale. Pues nada, no hay mucho más que hacer, supongo. Vamos a abrir. Bueno, vamos a ver. Vale. Vamos, ya que estamos, abrimos esto. A ver que nos encontramos. Bien. Oh, mira, nos han dado más armadura ligera de la cabeza. Ah, no puedo ponerme nada. Vale. Bueno, seguimos con la mía. Me gusta más, porque llevo máscara y casco. Bueno, y capucha. Uh, se puede bajar también por aquí. Bueno. Vamos a limpiar primero esto. Vale. Este está muerto. A ver aquí, vemos aquí que tenemos. ¿Este quién es? No tengo mentes de coger la vida. No tengo mentes de coger la vida. No tengo mentes de coger la vida. Vale, pues vamos a ver. Vale. Una misión secundaria. Y nos han dado un anillo. Vamos a ponerlo. Así podemos ver unas señales, se supone. Se supone que esta puerta nos llevará... Vale, pues vamos a ir por abajo. Que nos queda para bajar por aquí. Ah, vale. Es una salida. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Este brilla, pero no, no es nada. Estamos en el Muro Norte. Me queda poca vida de nuevo. ¿Alguien aquí? Vale, aquí estamos aquí. No sé si debería ir otra vez para arriba y cruzar el muro primero. ¡Oh! ¡Qué susto! Tomado, por Dios. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Ay! ¡Me faltaba el segundo golpe solamente! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pues nada! ¡Empezamos en el punto de control y... ¡Efectivamente! ¡Todos los bichos han revivido! ¡Como no! ¡Así que habrá que matarlos todos otra vez! ¡Pues vamos allá! ¡Vale! ¡Vamos a abrirlo por estos! ¡Vamos! Y esperaremos al grande que viene de ahí. Las puertas siguen abiertas por lo menos. ¡Vamos! ¡Ven! vamos ay, que bloqueo, que no lo he hecho que mal, por dios para ser tan grande se ve muy rápido oh, oh, no, me he quedado sin estamina vamos a ver uff, por poco, por poco madre mía ahí estamos, muerto así me gusta bueno bueno, pues nos queda de nuevo por aquí ya había bajado antes estaba en el, ah, estaba allí vale, puedo ir por arriba o por abajo de lo mismo llego al mismo sitio, creo así que vamos a ir por aquí de momento, como íbamos por la puerta de abajo una poción para recuperar vida uno uff, aquí hay tres bueno, que rápido este, por dios no, quiero seccionar este oh, ¿y esto? oh, crítico parece que ponen como cámara lenta cuando haces ataques buenos ah, ¿y esto? por dios nada, tengo que ir abajo si o si, si, quiero recuperar mi experiencia que está ahí dentro aún vale, están muertos aquí hay aquí me han dejado esto y esto ahí vamos a abrirlo perfecto vamos a ver ¿qué es esto? muy bien ah, vale esta es armadura pesada de nuevo es esta treinta y uno mira, me pondré esta simplemente no quiero pasarme de peso así que me pondremos esta uff, que lento voy ¿dónde está esperando yo? ahí estamos venga, vamos oh, no que lento, por dios vale, vale ya entiendo vale, claro aquí la armadura parece que afecta mucho el cómo se mueve el personaje no, no, no aléjate, aléjate no quiero morir aquí también bien uff vale, vale vamos a uy, no esto no vamos a cambiar la armadura otra vez a esta de aquí medium ay, no me dejan ah, vale, ahora solo es esta necesito encontrar las otras medium por movimiento me gusta esta me deja moverme mucho más rápido y estoy recuperando vida vale ahí, no sé que hay pero vale es no el muro el otro muro por donde pasa tiene que haber una entrada por aquí, ¿no? no hay ninguna vamos a venir un momento y si no habrá que volver abajo oh, aquí hay luz ¿esto qué es? ¿un cañón? ¿un cañón? ¿tengo un cañón? vale, queremos blast exclusivo y proyectil vamos a ver el blast ¿cómo se hace? pero ¿cuánto tiempo tengo que dejarlo? ah, vale uy, ¿a dónde he ido? bueno, y el no me queda magia vale, pues nada no me queda magia dado que de momento prefiero mi escudo gracias vale, aquí podemos abrir esto ay ay, me lo ha quitado no, no quiero esto quiero mi escudo y ahora ¿cómo lo equipo? vamos a probar ¿cuál llevo ahora? blast el explosivo el proyectil oh, lo he matado ¿en serio? madre mía, ¿no? joder, lo he matado de los tiros no, no está mal vamos a abrir esto ¿cómo puedo cambiar al escudo, perro, otra vez? no estaría mal saberlo si no me equivoco es que aquí es donde me han matado antes, ¿no? sí solo me falta saber dónde está el hombre este espera ahí está muerto eso por matarme ahora mi pregunta es vale, ¿aquí qué hay? no, es el mismo de antes creo no, es el mismo de antes Ay por dios, como me quito el guante, por dios, madre mía, pues nada, empezamos otra vez, a ver como me quito el guante, donde estaba el guante, no, aquí, si ahora si me lo quito, pero como me pongo el escudo, no, y esto que es, ay por dios, y esto que es, uy, 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 a ver, pero tengo que seguir, a ver como ponerme el escudo, como se pone uno el escudo, a ver controles, porque si no, no me entero, controles, controles, a ver, F, vamos a probar con la F, ah, muy bien, muy bien, ahora si, pues inventario, aquí nos ponemos el, el proyectil, momento, estoy, pruebo, es este, vale, F, perfecto, este, tampoco lo ha hecho tanto, ven, ven, bicho, venga, ahí, ataque, me gusta lo de la cámara lenta, no, 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 esto es grande aquí, vete, por favor, ay, ¡No, no, no, no , la F, no, 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 no Кон colorfulo, es grande, es grande, es grande, es grande... No me gusta el hecho de que... Uff, esquivamos los pelos. Venga, vamos. Muy bien, venga, vamos a volver a ver si conseguimos pasar esta vez. Vamos a ponerse el guante. No queda suficiente magia, sí. F. Muy bien, uff. Muy cerca estaba yo de este. Me lo muerto. Muy bien. Aquí volverá a estar nuestro querido amigo grande. Ay, no me he quedado. Vale. Vale. Vale, es que no puedo esquivar. No puedo saltar, no tengo suficiente histamina para hacer nada. Uff, vaya hostia me ha dado. Vale. Ahora el problema es la vida otra vez. Me quedan dos pociones. Venga, vamos a la luna. Y... Ahora habrá que ir por aquí otra vez a matar al gran bullion que había aquí. A ver si consigo matarlo esta vez. No, no, no. No, no, no. Por Dios. ¡Oh! ¡Pero por Dios! ¡Me he matado otra vez! ¡Pero si no! ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía con este chido! ¡Y ni siquiera es un jefe ni nada! ¡Madre mía! ¡Pues empezamos otra vez desde aquí! ¡Madre mía! ¡Ya me estoy quebreando! ¡Madre mía! ¡Este! 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 ¡Vamos! ¡Y! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Vamos otra vez! ¡Me está bien tocando los huevos ya el maldito espadachín ese! ¿Si hago así? ¡Me ha pegado una patata! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me queda magia! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Oh! ¡Que vengan los dos! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Aquí está este otra vez! ¡Hemos recuperado esto! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Pero al menos no! ¡No me ha quitado vida! ¡Si! ¡Ahí sí me ha quitado vida! ¡Y ya está! ¡Me acabo de dar cuenta de que aquí hay una pajada! ¡No la he visto antes! ¡Mira! ¡Wow! ¡Que viene otra vez! ¡Ya estamos otra vez con este! ¡No me gusta este tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Dónde vas?! ¡Vamos! ¡Esta vez no me matas! ¡Ahí estamos! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡Me cago en dios tía! ¡Joder! ¡Mentras tres intentos por fin! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Ah! ¿Hay más? ¡Ah! ¡Rompe todo pero que no creo que haya nada! Aquí sí Pero no sé si puedo abrirlo A ver, abrir con una runa... ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y me han dado armadura media! Vamos a ver un momento... Inventario... Casco... Este es medio... ocho... Y yo el que llevaba es siete, ¿vale? De aquí... ¡Uy! Medio... No he mandado ninguna de estas medias... ¿Vale? A manos... De aquí sí... ¿Vale? Tiene más defensa... ¿Vale? Zapatos... También me han dado unos nuevos... ¿Vale? Y aquí... Dejamos todo igual... Vale... Escudo igual... ¡Perfecto! Pues nada, hemos cambiado un poquito el aspecto... He visto que había una puerta aquí... Vamos a ver qué es esta puerta... ¡Uy! ¡Qué lento voy! Bueno, ¿y eso? Pues no llevo nada pesado, ¿no? Ah, porque pesa dos, claro... Este pesa uno y medio... Uno con ocho... Uno con este... Aquí... Voy con el medio... Y aquí... Vamos con el medio también... ¡Joder! No podía haber subido tanto... No puede haber tanta diferencia, por Dios... A ver... Si vamos así otra vez... Pues sí, parece que hay tanta diferencia... Bueno, da igual, a ver si se puede abrir esto... No, está cerrada... Vale... Ah... Podemos salir por aquí... Y llegamos aquí... ¡Perfecto! Aquí tenemos este... Vamos a hacer así... Debería darle... ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ah, está! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Nos quitamos a uno de encima! ¡Ah! ¡ extinctos cerrados! Él es vacúen,IN Wirra 2! ¿Ok! Están luego... ¡Ah! No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah啊! ¡Ah! unquote! Puede armárselo como una hermosa arma horrible. Pero su alma no debe ser pura. Una alma deslizada, lo hará lo más importante de este dispositivo. Vamos a entrar, así que tenemos que llegar aquí. Estamos en la torre sur. Ahí le están pegando a un cura, pero subiré aquí primero. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué bien! Esto que es... Vale, perfecto. Ah, podemos entrar en la torre por aquí, supongo. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Aquí tenemos una piedra. Bien. Puños me han dado. ¿Qué es esto? No, no sé. No entiendo muy bien cómo funciona esta parte. No puedo... ¿Cómo se actualiza esto? Aún no me lo han explicado. Pero quizá aún llegue a ese punto. Vamos a ver. ¡Uy! No quería atacar aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Oh! Vale. Tenemos a uno grande John. ¡Uno! ¡Alejate, alejate! ¡Uh! ¡Escudo otra vez! ¡Bien! ¡A ver! ¡Muerto, muerto! ¡Y sin tocarme! ¡Así me gusta! ¡Esta ya más mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Vamos a ver si estamos. ¡Alejate, Antanas! ¡Tres! ¡Escudo otra vez! ¡Alejate, Antanas! ¡Escudo otra vez! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Vamos a ver! ¡No es la medida! ¡Hanendo la medida! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, ya parece que tenemos las tenemos todas, así que... Vamos a ponerlas todas. y aparte había un arma nueva este 33 hace más daño que el mío así que pero me gusta la velocidad de éste pesan lo mismo vamos a probarlo un rato a ver qué tal vamos a abrir esto bien, pero también había visto que aquí se podía bajar más oh, 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 ¿eso qué es? no sé qué es ¿me persigue? parece una araña vale, está aquí no le hago mucho daño oh, me ha pegado levanta, levanta, levanta joder, no hay espacio aquí con las columnas estas que molestio me ha pillado otra vez bueno, me ha quitado y me han matado no, no, me han matado, me han matado no veía mucho y no tenía mucho oh, no, empiezo desde el último punto de control otra vez ay, por dios, este juego me está matando tendría que abrir hacia los monjes tendría que abrir hacia los monjes no, madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía vamos a cambiar un momento a este otra vez porque ha sido mucho más daño ahí no me queda vida, no me queda magia bueno, en este caso pasamos de él no, no pasamos de él, no me deja de seleccionarlo así que vamos, fin ah, ¿y ahora qué? ¿ahora lo hace? venga, venga por suerte, casi me da con el último vale, vamos a por este otra vez no recargo vida, pero bueno no recargo... no recargo magia no sé por qué vamos, vamos uh, qué bien el redosa ¿qué pasa aquí? uh, bueno, 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 bueno ahí estamos, ahí estamos venga se puede venir con todo lo que queráis tengo que matar a ese por lo menos no tengo que ir a el de abajo ya tiene una sensación de que voy mucho más Lento que antes Vamos, ven Oh, perdón Segundo Vale, vale, vale Vamos a cruzar al otro lado Vamos a coger esto Es insecto, a ver si consigo hacer el segundo ataque Venga, muérete ya Vale Escudo Y ahora saldrá este de aquí, supongo, otra vez O no Bueno Ah, ahí está, no sabía Vamos a ignorarlo Y ir al punto de control Venga, vamos al punto de control Ah, no me dejó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venga! Esto no te preocupa No lo tires Lo que quieras No vas a obtener una respuesta De un hombre muerto Parece que es tu día Alta ¿Qué es eso? Ah, seguro que robaron de ti ¿Verdad? 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 No te olvidaste Ahora, venga No te preocupa Que la verdad ¿Verdad? No sé A ver ¿Verdad? El camino Seguimos A la puerta A puerta A puerta A puerta A puerta Estoy muy seguro de que todavía está aquí. Está en el libro de Lineage, y el libro no es mentira. Ahí me ha hecho un zasca en la cara muy grande, ¿eh? Eso me pasó por ser machista, ¿eh? Personaje malo o personaje malo. Bueno, vale. No hay nada más que hablar con ella. Vamos a usar esto. Vale, a ver aquí. No entiendo muy bien esto. Con experience 600. Vale, F para la experiencia. Me han dado un punto de atributo. Y M para esta. No. ¿Y puedo usarlo esto, el punto de atributo? No se puede usar en nada, ¿no? No lo entiendo. No entiendo muy bien cómo funciona este sistema. A ver. Este es atributo de spell. Selection. Category. Vale. Las estadísticas principales. Vale. A ver. Puedes meter en el banco la experiencia que ganas mientras estás cerca de un punto de control. Usa M para gastar la experiencia en puntos de magia. Y F para en puntos de atributo. Lo que esté en el banco no se pierde después de morir. A ver, a ver. A ver. Vale. Vale, vale. Vale. Tengo que ir aquí y puedo usarlo. Vale. Entonces. Aquí. Vale. Puedo usar uno de atributo. A ver. A ver. Este me sube. Eh. Me sube el daño. Y el equipo que puedo llevar. La vida. Ah. Vale. Vale. Daño y magia. Energía. Y máximo equipo que puedo llevar. Daño y energía. Y la suerte. Vale. Ah. Pues no estoy muy seguro de si sube la energía o la vida. No. Subiremos la vida. Vale. Esto funciona así. Vale. Pues subiremos la vida. Le damos a OK. Y... Aquí no puedo gastar nada. Aquí tampoco. Y aquí. Tampoco. Aquí. Vale. Este que era. Este era el clon. Que atrae a los enemigos. Este es el escudo. Que me protege. Y esto era. Infligir miedo. Nada. Yo quiero este. Y este a nivel 2. Porque este no puedo aún. Necesito. Necesito. Faith a nivel. 15. Vale. Bueno. Levanto lo dejamos así. Y escape. Vale. Vale. Y así. Hemos. Usado el checkpoint. Ah. Vale. Se puede. Ah. Cada vez que guardo. Bueno. Bueno. Ya que estoy. Probó un momento. La araña esa. A menos. Se supone que este va por este. Mare. Y este. Que han salido 2. De repente. Es este. De la espada. Otra vez. Que ha matado otra vez. Ya. Es este. De la espada. Otra vez. Que ha matado otra vez. Ya. No he visto la caja antes. Vamos a abrirla. Ah. Vale. Una escada corta. Ah. Vamos a verlo. Un momento. Esta. Hace menos daño. Supongo que. Ah. Y esta era el arma de antes. A ver. Vale. Es un arma rapida. Un puño. Este no me dejan. Dagas. No. De momento me quedo con el baston. Me gustado. Es rápido y. Fácil de usar. Vamos a ver. Si conseguimos matar a. Vamonos. Vamonos. Este tengo suerte. Me persigue. Pero bueno. Y si no. Por lo menos. Voy a guardar la experiencia. Vale. Ahí no. Espera. No, 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 no. Aquí. Y. Puntos de magia. O experiencia. Creo que iré por experiencia con la F. Dos. Bien. Los puedo usar aquí. Esto me sube el daño. Y. Este no me cambia nada. No, no, no. Este no. Bueno, vamos a hacerlo así, y ok, bien, check point, lo que no sé es si los enemigos reviven al usar los puntos de control, no, parece que no, vale, solo cuando se muere, o supongo que si se sale y se entra en la zona, lo cual puede dar un poco de ayuda. Vamos. Oh. Pero, déjame saltar. Vamos a ver si la mato. Vamos a ver si la mato. ¡Ay! Mira el sitio. Vale, la leña grande muerta, creo que quedan las pequeñas. Ahí. Una menos. Y otra menos. Y creo que está por ahora. Vale. Bueno, esta vez no me ha matado, ¿es cierto? Aquí no queda nada. Aquí tampoco. A ver si hay alguna recompensa más. Me da miedo salir ahí. Vamos a abrir esto. Vale. Oh, un martillo grande. Un martillo grande. Este. Bueno. Pero no hace nada de daño. Ah, porque no tengo los requisitos. Vale. Claro, al no tener los requisitos... No puedo atacar con él. Genial. Pues de momento... Voy a quedarme con este. Por la velocidad. Ok, una puerta. Oh no, que me llevo para abajo. Uh, eso me da mal rollo. Y ahí también se puede salir. Ah... Estoy seguro si debería hacer esto. Pasillo exterior. Ok, etc. Oh, y aquí. Y como se sube. Como que no quiero probarlo. No quiero saltar. Y aquí que tenemos. Ahí tenemos un enemigo. No le he dado. No tengo casi espacio además aquí para moverme. Vale. Tirándolos al suelo. No lo vemos. Uy. No lo he visto este. Ahí hay. Vamos a ver. Está cerrada. Vale. Bueno, aquí no se puede pasar. Pues nada. Vamos a seguir para arriba. Y volvemos por aquí. Allí abajo la verdad es que no estoy seguro de si quiero entrar. Supongo que voy a dejar la experiencia primero. Vamos a ver. Algo que me puedo imaginar es que se pueda llegar. Desde aquí. Pero no estoy seguro. Ahí. Vale. Me da como mucho miedo bajar ahí. Eh. No. Antes de morir. Prefiero. Uh. Qué rápido corro ahora de repente. R. Y. Aquí. Lo voy a poner en atributos también de momento. Vale. Y R otra vez. Vale. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver la parte de abajo de esto. Aunque personalmente creo que debería ir por la puerta. Pero bueno. Vamos a explorar un momento lo que hay aquí abajo. A ver que nos podemos encontrar. Oh. Está muerto. Ahí no. Este no. Está muerto. Aquí no queda otro. Y aquí tampoco. Está muerto. También está cerrada esta puerta. Vale. No hay ninguna puerta en los laterales. Es decir que por aquí no se puede hacer nada más. Yo supongo que esto será tipo Dark Souls que luego te conectarán varias zonas siempre. Ah. Ahí había una puerta. No. Vale. Pues vamos por aquí. Vamos a subir. Vamos a subir. Y supongo que cruzaremos este portal. Un lado. Rabu. Veamos cada vez para salvarlo.